Buenas tardes, Blanca. Muchos motes majos hay aquí en el pueblo, en Váguena, recogidos por David, en ese estudio que estáis viendo. David, te tengo que preguntar, ¿hay alguna persona del pueblo que se le conozca como Ricardo el Majo o Ana la Maja, o no? No, los majos aquí no tenemos, pero tenemos a las guapas. A las guapas que me parece que las tenemos por aquí, ¿no? Sí, mira, aquí tienes una, dos, tres y el guapo. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar con ellos, pero antes lo hago contigo, David. ¿Te ha costado mucho recopilar todo este trabajo, que al final es patrimonio de los pueblos, que ni mucho menos es propio, solo o exclusivo de Váguena, pero sí que sois de los pocos que lo tenéis redactado para la posteridad? Bueno, pues es un trabajo que ha llevado un tiempo, al final todo es una recopilación. Va recopilando, a veces escuchabas conversaciones, escuchabas a los padres o a los abuelos, es decir, pues tal fulano. Y dices, hostia, este no lo tengo, lo apunto. Y después ya cuando he considerado que había un número aceptable de motes, en torno a alrededor de 300, pues ya es cuando te decides a publicarlo, ¿no? Me ha enchivado incluso, David, que hay gente que te ha dicho, a mí no me has incluido en el libro, ya estás casi preparando un anexo, ¿no? Me parece. Sí, sí, ha sido esto, vamos. 300 no han sido suficientes porque ha habido gente que cuando ha visto el estudio lo primero que te ha dicho, te falta este, te falta el otro, hay que añadir, pues bueno, que me lo pase la gente, que los iremos añadiendo y haremos una adenda al trabajo. Y ya está, en vez de 300, pues serán 400, no hay problema. Y el autor del libro también tenía que tener su mote, como bien lo tienes el sobrenombre aquí en el pueblo, ¿no? Eso es, me llaman todos David el Malón. ¿Y eso por qué? Pues bueno, porque a mi padre lo llaman Jesús el Malón, a mi abuelo era Domingo el Malón, mi bisabuelo Feliz el Malón, pues es un mote que ha ido pasando de familia en familia, o sea, de generación en generación de la familia, y a mi zagal, pues que tiene ahora 15 meses, pues algún abuelete que le dice, mira el maloncín, mira el maloncete, pues bueno. Bueno, muchas gracias David. Vamos a hablar por aquí con algunas, podemos decir, de las guapas de Baguena, además de verdad, ¿no? Me pongo por aquí por medio si no les importa para preguntarles. Imagino que ustedes son las más contentas en este pueblo de tener su propio mote, ¿no? Hombre, estamos orgullosas por todo, además es un mote majo, pues bien. Oye, Blanca, ¿qué te parece? Hace justicia, ¿verdad? El sobrenombre, mira las majas y sobre todo guapas. Te lo han dicho muchos a ti, por ejemplo, aquí de... ¿Ya viene la guapa? Ya viene la guapa, guapa, sí señor. La guapa, guapa, me han dicho muchas veces también. Pero estábamos hablando antes acerca de los motes y de las herencias de los motes, y es que a mi madre siempre la han conocido como Pili la guapa, y yo digo, yo soy hija de Pili la guapa, pero ahora me empiezan a llamar de otra manera también. ¿Y cómo te empiezan a llamar? No lo sé por qué, pero Natalia Picatana. ¿Picatana? Picatana. ¿Y no sabemos por qué? Bueno, hay algún indicativo que sí que puede haber. Y es porque... No, pero es antepasado también, ¿eh? O sea, que también le decían Picatán, pues se ve que porque picaba mucho. Que entraba que a lo mejor sería así un poco picaroso o qué. Muy bien. Decimos que será por eso. Y los hombres por aquí, ¿qué motes también tienen ustedes? ¿Qué sobrenombres? Pues bueno, yo el del guapo. ¿El del guapo y usted? No, yo no tengo nada. ¿Qué guapos todos en vágena? Bueno, imagino que usted, igual que ellas, guapo de vágena, más que contento, ¿no? Contentísimo, por supuesto, en tenerlo ese. También ha ido pasando de generación en generación, ¿no? De generación en generación. Vino la historia, que te la he contado antes, de mi abuelo paterno, con su melizo, con su hermano, y ahí dimanó todo. Muchas gracias. Patrimonio, sin duda, de los pueblos, que en Vagen han querido recoger también en ese libro. 300, como nos ha dicho David. En el pueblo son unos 275 censados, pero es que ya está incluso trabajando en un anexo. Así que estaremos pendientes para ver cuáles son los próximos sobrenombres que aparecen en estos escritos. Anexo y todo, nos dejas alucinando, Albert. Muchísimas gracias.